En Durango, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que la mañana de este jueves cayó nieve en la zona de Ciénaga de la Vaca, en el municipio de Guanaceví, con lo que suman nueve donde se ha registrado este fenómeno meteorológico al inicio de este año. Mediante su cuenta de Twitter, el organismo señaló previamente que continuaba la caída de nieve de Coscomate a El Salto, en el municipio de Pueblo Nuevo. Por su parte, el gobierno del estado indicó que se monitorean los 39 municipios por las condiciones climatológicas derivadas del Frente Frío Nº 27 y la quinta tormenta invernal que ha causado la caída de nieve en nueve municipios. Se detalló que los municipios donde ha caído nieve son Tepehuanes, San Dimas, Santiago Papasquiaro, Canatlán, Nuevo Ideal, Canelas, Otaes, Guanaceví y Pueblo Nuevo. Señaló que cuenta con 286 albergues en todo el estado para las contingencias que se presenten debido a las nevadas de la temporada, mientras que hasta el momento no se han reportado personas que hayan sido trasladadas a los mismos. Mencionó que no fue necesario cerrar las vías de comunicación terrestres, sin embargo, llamaron a la población a mantenerse en alerta y manejar con precaución.